Hablando con científicos, un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas, con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar la nanomedicina. Hablamos con Fernando Herranz Rabanal. El 29 de diciembre de 1959, el físico teórico americano, y posteriormente premio Nobel de Física, Richard Feynman, encandilaba la audiencia de la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Física con un mensaje sugerente. Hay mucho espacio en el fondo. Un amigo mío me comentaba, aunque sea una idea loca, decía el físico, lo interesante que sería en cirugía si el paciente pudiera tragarse al cirujano. Pones al cirujano mecánico en los vasos sanguíneos y se dirige al corazón mirando alrededor. Esa máquina encuentra que válvula es la defectuosa, saca el cuchillo y la corta. Otras máquinas podrían incorporarse en el cuerpo de forma permanente para asistir en el funcionamiento de algún órgano defectuoso. Aquella intervención es considerada como el origen de la nanotecnología y con ella se anticipó a muchos de los conceptos y desarrollos que ya son realidad. Ahora, 63 años después de aquella loca idea, la nanomedicina se ha incorporado a nuestras vidas. Se usan nanomateriales que permiten detectar en casa enfermedades como la COVID-19, incorporar en el organismo de un paciente nanopartículas capaces de entregar un fármaco allí donde se necesita, o incluso tratamientos de ciertas enfermedades. Un libro de la colección ¿Qué sabemos de?, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lleva por nombre la nanomedicina, escrito por nuestro invitado, el investigador Fernando Herranz Rabanal, nos ayuda ahora a comprender qué son esos nanomateriales, cómo se fabrican, qué ventajas e inconvenientes tienen, o su uso para el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades. Escuchémosle. Hoy hablamos con Fernando Herranz Rabanal. Es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, director del Grupo de Nanomedicina e Imagen Molecular del Instituto de Química Médica. Le hemos llamado porque acaba de publicar un libro que se titula La Nanomedicina. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos, Fernando. Buenos días. Muchas gracias a ti por el interés. La nanomedicina. Hay muchas definiciones que buscar ahí, ¿no? Nanomateriales, nanopartículas, nanomedicina. Hablamos mucho de nano, ¿no? ¿Qué significa esa palabra nano, para empezar? Sí, está claro que está de moda la nanomedicina y, bueno, como tú dices, hay muchísimas definiciones. Yo siempre digo lo mismo, que quizá la más sencilla es la mejor y la nanomedicina es solo, o nada más y nada menos, que aplicar la nanotecnología a problemas biomédicos. Eso nos lleva al problema de definir qué es la nanotecnología. Y la nanotecnología, que es más antigua que la nanomedicina, también tiene muchas definiciones, pero se puede concretar en la manipulación de la materia en la escala nanométrica. O sea, todo material que está en 10 a la menos 9 metros, o sea, extremadamente pequeño, entra dentro del rango de nanotecnología. No hay un límite fijo, no hay una frontera que diga esto es nano, esto es no. Hay materiales que son nanotecnología y tienen 300 nanómetros y hay materiales que son nanotecnología y tienen 2 nanómetros. En general, si el material tiene una escala que se maneja en los nanómetros, entra dentro de la nanotecnología, si somos flexibles. Dices 10 a la menos 9, sería una milmillonésima de un metro, ¿no? Para comparar, cuán pequeño es comparado con algo que conozcamos. En el libro pones algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la anchura de un cabello humano. Sí, a mí hay uno que me gusta especialmente, que no recuerdo si lo llegué a poner en el libro, pero que lo uso en las presentaciones, y es que si nos imaginamos una nanopartícula y una pelota de fútbol, que más o menos todos sabemos el tamaño que tiene, pues la relación de tamaño de la nanopartícula a la pelota de fútbol es similar a la relación de tamaño de esa misma pelota de fútbol con la Tierra. O sea, esa es la escala brutal de la que hablamos. Otro ejemplo que suelo utilizar, si hablamos de un siglo, 100 años, si a un siglo lo convertimos, lo multiplicamos por 10 a la menos 9 y lo convertimos en un nanosiglo, son 3 segundos. O sea, así de pequeño es ese factor. Cuando se compara, cuando se habla de partículas tan pequeñas, nosotros tenemos una imagen que es el tamaño de los átomos, ¿no? Los imaginamos ahí como las partículas más pequeñas, aunque sabemos que no son las más pequeñas, lógicamente, pero sí las que mantienen, digamos, esa identidad como elementos químicos, ¿no? ¿En una nanopartícula caben muchos átomos? Sí, depende, depende de nuevo del tamaño de la partícula. Podemos ir desde lo que se llama clúster, o sea, agrupaciones de átomos que pueden tener unas centenas de átomos que están ahí en el límite ya de si se considera nanopartícula o no, a muchos millones de átomos, pero en general comparado con la siguiente escala, digamos, con la microescala, hay muy pocos átomos comparado con la microescala, pero hay, quiero decir, está por encima de ese nivel. Está la nanotecnología, otra forma que se suele representar a veces es, está justo cuando acaban las moléculas más grandes y llega desde ese límite hasta los virus y las bacterias más pequeñas. Cubre ese rango que ahí nos encontramos con las proteínas, los anticuerpos, lípidos, células, etcétera, etcétera. Ya, bueno, partículas entonces muy pequeñas, pequeñísimas, ya lo has demostrado con esos ejemplos. ¿Por qué son tan importantes para la medicina? ¿En qué sentido? La clave viene de nuevo en el tamaño, que no solo es que sean pequeñas, que lo son, es porque debido a ese tamaño aparecen nuevas propiedades o propiedades que ya existían se ven mejoradas. Por ejemplo, el óxido de hierro, que todos lo conocemos y que lo intentamos evitar en herramientas, en maquinarias, porque te la destrozan, pues ese mismo material, ese óxido de hierro, si se fabrica en escala nanométrica, en nanopartículas de óxido de hierro, tiene una serie de propiedades que no tiene el material macroscópico. Por ejemplo, esas partículas de óxido de hierro dan señal en resonancia magnética, la imagen por resonancia magnética, que te miran si tienes mal la rodilla, si tienes mal el menisco, pues esas partículas se pueden utilizar para realzar una lesión, para que se acumulen donde tienes una lesión y dan una señal que puede ser brillante o oscura, no vamos a entrar en eso, pero que dan señal en resonancia. O se están utilizando también por sus propiedades magnéticas, hay ensayos clínicos ya, de hecho hay un ensayo clínico en España que trata sobre eso, para lo que se llama hipertermia magnética, que consiste en localizar las partículas en un tumor y calentar ese tumor por las propiedades magnéticas. Entonces, al final todo va a lo mismo, a las propiedades magnéticas de esas nanopartículas, que las tienen de esa determinada manera porque están en la escala nanométrica, si no, no las tendría. Y ejemplos como ese hay mucho más, el oro nanométrico es completamente distinto al oro macroscópico, partículas como lo que se conoce como quantum dots, que son partículas fluorescentes porque tienen ese tamaño. En general, por estar en ese tamaño, hacen cosas diferentes a cuando ese mismo material está en la escala del día a día. Pero, describamos cómo es una nanopartícula de estas utilizadas en medicina, porque, claro, hablas de óxido de hierro, pero óxido de hierro pueden ser un par de moléculas de óxido de hierro, o pueden ser más, ¿no? Pueden ser más grandes o más pequeños. Pero luego hay que hacer algo más, porque entiendo que no es sólo coger hierro, hacer las partículas muy pequeñitas y meterlas en un frasco. No, por ejemplo, en la forma de preparar las nanopartículas se distingue normalmente lo que son los métodos bottom-up, de lo pequeño a lo grande, digamos, o top-down, de lo grande a lo pequeño. Los top-down son métodos físicos, métodos que, salvo algunas excepciones, como los nanocristales, no se suelen emplear en nanomedicina, porque es más difícil controlar el tamaño, la homogeneidad. Lo que se utiliza son métodos de abajo hacia arriba, o métodos químicos, en los que tú formas las partículas a partir de los átomos. O sea, llevas a cabo una reacción química, controlando las coopticiones, para que se unan un determinado número de átomos, y así controlar el tamaño de esa nanopartícula. Esto se lleva trabajando muchos años, y depende del material, es más fácil o más difícil. Por ejemplo, los quantum dots, que te comentaba antes, que son materiales semiconductores, hay tal control que tú puedes obtener una nanopartícula de 2 nanómetros, o del mismo material de 3, de 4, de 5, y en función de esa pequeña variación, pequeñísima variación, cambia las propiedades ópticas del material. Me he desviado. ¿Cómo son las nanopartículas? A ver, hay muchísimos tipos de nanopartículas, generalizarlas no es fácil, pero lo que sí que suelen compartir es que tienen una estructura central que suele tener las propiedades especiales, digamos, y luego un recubrimiento orgánico, de moléculas orgánicas, que hace que sean estables en agua, y que luego tengan una función biológica. Porque algo que a veces se omite es que las nanopartículas son coloides, o sea, es la dispersión de un material en una determinada fase, en otro material, en otra fase. En el caso de nanomedicina tenemos partículas sólidas, dispersas, no disueltas, dispersas en agua, claro, si lo quieres aplicar a biomedicina. De hecho, yo tengo conocidos que dicen que la nanotecnología no es más que química coloidal de toda la vida, pero con un toque modernote. Hombre, hay algo más, pero sí que es verdad que es química coloidal. O sea, que ahí es muy interesante que esas nanopartículas, por ejemplo, pongamos ya un caso aplicado a la nanomedicina, inyectadas en una persona, se mantengan ahí separadas, porque comentas en el libro que hay algunos problemas que pueden ocurrir que se aglomeren o que no se mantengan en las condiciones ideales para ejercer la función que sea, que ya entraremos en ella. Claro, eso es básico, porque una cosa es, por ejemplo, hay muchas partículas que se preparan muy bien y tienen muy buenas propiedades en disolventes orgánicos, en cloroformo, en etanol, en lo que sea, pero luego intentas pasar esas partículas a una solución acuosa y se agregan, pierden esa estabilidad, calidad, la que hablamos, se agregan unas a otras, ya no tienes nanopartículas, no solo pierden la propiedad, sino que si se agregan mucho, te pueden obstruir los capilares más pequeños o acusarse en el pulmón, puede suponer un problema importante. Por eso, para hablar de nanomedicina, el primer requisito, me da igual qué propiedades tengan, el primer requisito es que sean estables, que mantengan su tamaño y que cuando en agua, y no solo en agua, en plasma o en condiciones salinas, porque claro, no los vamos a inyectar en agua, los vamos a inyectar en una disolución, o sea, en la sangre, que tiene un montón de componentes, que tiene sales, y eso puede contribuir a que si la partícula no está muy estable, pues en cuanto a los inyectes, se agreguen y eso supone. Para empezar, no hacen su función, pero puede suponer un problema muy grave. Por eso, antes de eso, se hacen muchas pruebas para estar seguros de que esas nanomedicinas son estables en agua. Claro. También en el libro comentas el hecho de que el volumen sea importante, ¿no? Una nanopartícula tiene que ser muy pequeñita para que tenga mucha superficie. Cuéntanos un poquito por qué es tan importante que sean tan pequeñitas. Sí, ahí el origen, de hecho, de esas nuevas propiedades que hablábamos viene en gran medida de esa superficie. Quiero decir, si pensamos en los objetos que nos rodean en el día a día, en nosotros mismos, el 99,999% de nosotros es volumen, es decir, son átomos que están dentro de nosotros, comparado con los átomos que están en nuestra superficie, son la inmensa mayoría. Cuando vamos a estas escalas, no es así. Por ejemplo, partículas de oro de 2, 3 nanómetros, la mitad o más de los átomos que constituyen esa nanopartícula están en la superficie. Y los átomos que están en la superficie de cualquier cosa son distintos de los átomos que... No son distintos, están en condiciones distintas de los átomos que están en el interior de ese material. Suelen ser más reactivos, son condiciones menos estables, digamos. Por eso se utilizan, por ejemplo, las nanopartículas como catalizadores, porque al tener una cantidad tan grande de átomos en la superficie, pues tienen una superficie muy activa. De nuevo, usando un ejemplo que utilizo habitualmente, si tienes un cubo de un centímetro de lado, tienes seis centímetros cuadrados de superficie. Si ahora coges ese mismo cubo y lo divides en cubitos de un nanómetro de lado, tienes 60 millones de centímetros cuadrados de superficie. Es decir, con la misma cantidad de materia, la superficie activa es cientos miles de veces mayor, lo cual te permite hacer muchas cosas que no podías hacer de otra manera. Claro, o sea que si estás buscando una reacción de una sustancia determinada que compone esa nanopartícula con el ambiente, digamos, si están en la sangre, pues que hagan lo que sea, necesitas que estén en contacto esas moléculas precisamente con el ambiente. Cuanto más gorda es la partícula, menos tienen esa superficie y, por lo tanto, menos contacto hay. Claro, sí, y te puede interesar una cosa o la otra. Quiero decir, según las propiedades que tú quieras tener, según la aplicación final que quieras llevar a cabo, te puede interesar para nanopartículas de 3 nanómetros con una superficie activa brutal o nanopartículas de 100 nanómetros que siguen teniendo una superficie muy grande, pero mucho menor que las de 3 nanómetros. Al final todo depende de la aplicación y como hay miles de ejemplos de nanopartículas, pues puedes encontrar de todo en la literatura. Has mencionado algunos de los nanomateriales, pero claro, las nanopartículas hay que fabricarlas y eso no es nada fácil. Has mencionado algunas fórmulas, ese bottom-up o top-down, pero cuando se piensa en medicina, en aplicaciones de medicina, esas partículas tienen que interaccionar con, digamos, moléculas orgánicas determinadas. Tú hablas ahí en el libro del abrazo de las proteínas. ¿Eso qué es? Sí, eso es algo que hasta hace unos cuantos años nadie le prestaba atención. Ese abrazo de las proteínas, el término técnico es la corona proteica y es que, claro, cuando se inyectan las partículas en la sangre, hay un montón de proteínas. Entonces, claro, eso no es una disolución pasiva. Hay una interacción entre esas proteínas y las partículas que inyectamos. Entonces, según el tamaño y según la composición que tengan en la superficie esas nanopartículas, interacciona con esas proteínas de una manera o de otra. En el peor de los casos, se rodea completamente de esas proteínas. La composición de esas proteínas cambia con el tiempo. Primero según en las que son más abundantes, luego en las que son más estables. El caso es que te tapan, digamos, la nanopartícula. Si no está bien diseñada la nanopartícula, está completamente rodeada de proteínas. Entonces, da igual lo que tú hayas puesto en la superficie. Normalmente en la superficie de la partícula pues pones un péptido, pones un anticuerpo para que se dirija al tumor, a la placada de telorqueosis, a lo que sea que tú quieras ver o tratar. Pero si está tapado, pues no se dirige a ningún lado. Con lo cual, se ha inutilizado tu nanopartícula. Afortunadamente, eso se puede remediar. Si, por ejemplo, utilizas nanopartículas que son muy pequeñas o nanopartículas que tienen determinados compuestos químicos en la superficie que se sabe, que minimizan la cantidad de proteínas que se unen a la superficie, puedes tener lo que se llama una acumulación activa. Es decir, que las partículas vayan principalmente donde tú quieres que vayan. Pero ese abrazo de las proteínas hay que tenerlo muy en cuenta porque, a lo mejor, después de un proyecto de muchos años desarrollando partículas, funcionalizándolas, caracterizándolas, si ese abrazo de las proteínas no te funciona, pues te has quedado sin aplicación. En cuanto a las sustancias que componen una nanopartícula, has mencionado ya elementos como el óxido de hierro, pero también se utiliza mucho el oro. ¿Por qué el oro? O sea, que vamos, a lo más caro, a lo más interesante, como en la vida real. Bueno, en la tecnología hay cosas más caras que fabricar nanopartículas de oro, aunque parezca raro. Pero el oro se utiliza mucho por dos cosas. Una, se ha utilizado, yo creo que cada vez menos, pero se ha utilizado como agente de contraste en tomografía computerizada, como en los rayos X de toda la vida, digamos, porque es un material con un peso atómico muy grande. Entonces, si lo inyectas en el torrente sanguíneo, da muy buena señal y te permite ver la vasculatura o lo que sea. Pero ese uso es más residual, yo creo. Entonces, cosas porque cualquier cosa que se administra a humanos requiere mucho más, un proceso muchísimo más largo de aprobación. La otra parte, que es por lo que más se utilizan las nanopartículas de oro en nanomedicina, es por un efecto que se llama el plasmón de superficie, que eso se basa en que, de nuevo, debido al tamaño, los electrones que están en esas partículas de oro están confinados a un espacio muy limitado, digamos. Entonces, cuando se iluminan con luz en el visible, esas partículas absorben un determinado color de esa luz que le estamos aplicando. Eso hace que las partículas coloidales, las nanopartículas de oro, tienen un rango de colores que más o menos, para entendernos, están en el vino tinto. El vino tinto más o menos claro, ese es el color típico de las nanopartículas de oro. Y eso ocurre por tener la escala nanométrica. ¿Qué ocurre? Que ese color puede cambiar con el tamaño de las partículas. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una nanopartícula de oro que tiene un anticuerpo en la superficie y detecta algo, si se produce una agregación, una acumulación de varias de esas partículas, aparte de que al ojo se puede ver esa acumulación, se puede ver ese color, ese color cambia. Quiero decir, las partículas antes de detectar el analito que sea tenían un determinado color porque tenían un determinado tamaño, cuando lo detectan, se agregan, se acumulan alrededor de ese analito y tienen otro color porque tienen otro tamaño. Y todo eso es debido a esas propiedades nanométricas. Por ejemplo, los kits con los que todos estamos familiarizados, como el del coronavirus, algunos de ellos, esa bandita roja que se ve muchas veces es por la acumulación de nanopartículas de oro. Así es como se ven esas nanopartículas de oro. Con lo cual, digamos que debido a su tamaño y a esas propiedades nanométricas que dan lo que conoce como la resonancia del plasmón de superficie, tiene unas propiedades ópticas que se pueden utilizar para un montón de cosas. Bueno, de hecho, esas propiedades ópticas ya se utilizaron en la antigüedad, ¿no? Ahí está la llamada copa de Licurgo. sí, que es uno de los ejemplos que ponemos siempre de nanotecnología que los romanos usaban sin saber que era nanotecnología lógicamente, pero que da unas propiedades ópticas a esa copa en concreto que dependiendo desde donde enfoques con la luz tiene un color u otro porque si las iluminas desde dentro, esas partículas absorben la luz y dan ese color típico rojizo tipo vino de las partículas de oro. Y si no salen de color verde, ¿no? Tengo entendido. Sí, esa copa si se ilumina desde fuera es de color verde porque digamos que es el color del vidrio ahí no está interviniendo las nanopartículas de oro pero si es desde dentro sí que atraviesan ese material atraviesan las partículas de oro y te da la absorción característica. Vamos a dar un paso más nanomedicina ¿para qué? O sea, ¿para qué utilizamos la... se emplea actualmente la nanomedicina? A ver, como la nanomedicina comparado con otros campos con el campo típico que genera nuevos fármacos que es la química médica que lleva siglos utilizándose pues es una recién llegada entonces como todo campo recién llegado hay una explosión inicial de posibles aplicaciones que luego el tiempo va poniendo en su sitio y algunas quedan y otras no. Entonces a día de hoy lo que más se utiliza en nanomedicina son las partículas lipídicas hay nanopartículas lipídicas que para entender no son como como gotitas de grasa o sea un lípido tiene una parte hidrófila y que le gusta el agua y una parte hidrófoba que no esa según la composición esas partículas se forman solas digamos se autoensamblan para minimizar la interacción de la parte hidrófoba con el agua y maximizar la hidrófila con el agua entonces esas partículas lipídicas que incluyen una familia enorme de distintas partículas desde liposomas partículas lipídicas sólidas etcétera son las que se han utilizado toda la vida digamos para transportar fármacos de hecho los primeros ejemplos del uso de liposomas con fármacos ahora se me olvidaba la fecha pero es de 1960 y pico que es mucho antes de que oficialmente existiera el campo de la nanomedicina como tal en ese caso las partículas que se utilizan y hay varios medicamentos aprobados ya para su uso en humanos ahí lo que se trata es de transportar y proteger un fármaco de introducir dentro de esas partículas lipídicas el fármaco que sea para protegerlo de una posible degradación por el metabolismo del cuerpo para minimizar una posible toxicidad de ese fármaco y conseguir que llegue si no todo prácticamente todo solo al sitio donde tiene que llegar o sea realmente se trata de cubrirlo con una especie de carcasa protectora para que viaje el mayor tiempo posible pueda llegar al lugar que se pretende eso es además como esas partículas están hechas a partir de compuestos orgánicos de lípidos como decía no suelen presentar toxicidad mientras que las partículas metálicas tienen una serie de propiedades que no tienen las lipídicas pero tienen metales con lo cual puede que la toxicidad según de qué partículas estemos hablando sea mayor que las lipídicas que las lipídicas suelen tener un perfil de toxicidad extremadamente bueno muy bien Fernando vamos a tomarnos un pequeño descanso volvemos enseguida estáis escuchando hablando con científicos un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas en nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos cienciaes.com ofrece un conjunto de podcast de acceso libre y gratuito a través de iTunes Spotify Google Podcasts Evox TuneIn y muchas más plataformas y Radio Cienciaes todo en cienciaes.com todo en cienciaes.com científico titular científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y director del Grupo de Nanomedicina e Imagen Molecular del Instituto de Química Médica Fernando hablábamos antes de esta pequeña interrupción de las partículas nanométricas que se forman a base de poner un fármaco y rodearlo con una especie de carcasa lipídica que lo protegen para que pueda llegar al lugar donde se pretende es decir que no se consuma o se deteriore antes pero también habías mencionado que esa carcasa lo que puede recubrir es un núcleo metálico que utilidad puede tener el utilizar una nanopartícula digamos con ese núcleo metálico a ver depende hay dos cosas por ejemplo si estamos hablando de supongo que hablaremos luego de las vacunas del COVID por ejemplo esas son nanopartículas lipídicas 100% lipídicas no tienen nada metálico dentro y digamos que es la aproximación tradicional del uso de partículas lipídicas para transportar un fármaco una aspirina la aspirina no necesita que la transporten pero por ejemplo podríamos meter una aspirina dentro de dentro de esas partículas lipídicas para que llegara a un sitio en concreto del cuerpo eso es si solo entre comillas solo quieres transportar el fármaco si además quieres que tenga alguna otra propiedad ya sea en imagen o para tratamientos de hipertermia como hablábamos antes puedes incorporar dentro de un lípido dentro de una coraza digamos de lípidos puedes incorporar ese núcleo metálico ese núcleo metálico que te da algo más ya sea tratamiento o imagen de nuevo siempre todo depende de la aplicación sí que es verdad que creo que esto lo comento en el libro que a la nanomedicina la hacemos principalmente químicos que somos los que fabricamos esos compuestos y a veces los químicos los dejamos llevar por yo soy capaz de preparar esta partícula súper compleja que lleva este componente y este otro y este otro y este otro por el hecho de que puedo hacerlo y demuestro que tengo una química potente que puedo hacerlo sin embargo si luego quieres que tu producto llegue al mercado cuanto más simple mejor porque todo lo que vayas añadiendo es un paso regulatorio más es una posible complicación más entonces el hecho de añadir más componentes es algo que te lo tienes que pensar con cuidado si tu objetivo es llegar a la clínica que puede que no y es perfectamente válido que solo quieras demostrar que es posible hacer esto y la química la ciencia básica es la base valga la redundancia de luego las aplicaciones clínicas con lo cual es perfectamente válido hacerlo pero hay que tener muy claro cuál es tu objetivo que si tu objetivo es llegar a la clínica cuanto más componentes pongas luego vas a tener más pasos que avanzar bueno has mencionado técnicas de imagen hipertermia o sea hay una serie de aplicaciones de estas nanopartículas en nanomedicina que van encaminados al diagnóstico de enfermedades a saber qué sucede en un momento determinado a un paciente que se siente mal si hay una de las principales aplicaciones de las nanopartículas es el diagnóstico ahí distinguimos el diagnóstico in vitro o sea lo que serían los kits del coronavirus o de un test de embarazo para entendernos o los diagnósticos in vivo que implican normalmente técnicas de imagen y que implican administrar algún tipo de nanopartícula al paciente o al animal evidentemente hay muchísimos más ejemplos en la clínica o en las farmacias de diagnóstico in vitro porque siempre que no tienes que administrar algo a un ser humano es todo mucho más fácil lógicamente el otro tipo de aplicaciones es más difícil llegar a la clínica porque tienes que atravesar muchas más barreras muchos más filtros para demostrar que es útil y que es seguro hacerlo claro porque un test de embarazo o un test de coronavirus por ejemplo realmente nosotros ponemos nuestra gota de sangre sobre un recipiente pequeñito y ahí echamos el contenido digamos no entra en nosotros mientras que en el otro caso hay que inyectarlo en el paciente y eso ya requiere otras historias eso es los kits tienen a su vez sus propios problemas digamos tienen que tener buena sensibilidad selectividad lo que ya existe en el mercado en in vivo además de todo eso mejorar lo que ya existe en la clínica que demuestren que es una que hacen algo que no se puede hacer ya digamos pues tienen un perfil de toxicidad etcétera que hay que pasar y que a veces se pasa y a veces no claro y una vez que entran este torrente digamos de nanopartículas en el cuerpo que entiendo que pueden ser inyectados o ingeridos ¿no? o siempre hay que inyectarlas ¿cómo es eso? depende si es para diagnóstico para imagen siempre 99% de las veces es inyección intravenosa o también a veces se puede administrar como aerosoles normalmente para imagen oral no puede haber algún ejemplo por ahí que se me escape pero es extremadamente raro si es para tratamiento no si es para tratamiento hay muchas partículas por ejemplo las nanopartículas lipídicas sólidas se utilizan relativamente mucho para 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 administración oral de fármacos entonces pero ahí la aproximación es diferente porque tú lo inyectas tú lo administras tú te lo comes para que se libere poco a poco donde sea que tiene que liberarse mientras que la imagen suele ser pues más rápida la imagen tiene que acumularse en la zona de interés pues cuanto antes mejor entonces todo el filtro que supone todos los filtros que supone una administración oral para un diagnóstico por imagen no es realmente útil el hecho de que se inyecten estas partículas para obtener una imagen lógicamente esas partículas en principio si se inyectan en la sangre se reparten por todo el cuerpo pero posiblemente lo que interese sea a lo mejor ver cómo se concentran en un órgano determinado ¿se pueden dirigir de alguna manera esas nanopartículas? eso ese es el caballo de batalla del uso de nanopartículas en imagen bueno y en terapia también cuando administras una nanopartícula de forma intravenosa ¿qué porcentaje de esas partículas llegan al tumor por ejemplo y qué porcentajes son eliminados por el sistema inmune porque al final las partículas en cuanto a las inyectas el sistema inmune detecta hey aquí hay algo raro que no debería estar y entonces las intenta apartar de la circulación lo antes posible entonces por ejemplo nanopartículas de 300 nanómetros que a lo mejor tengan una superficie que no sea muy hidrófila que no le guste mucho el agua las inyectas y en menos de 10 minutos están todas en el hígado que es donde al final se acumulan todas para su posterior procesado se pueden dirigir se pueden dirigir si están bien diseñadas digamos si son suficientemente pequeñas si en la superficie está suficientemente bien diseñada ahí consigues engañar al sistema inmune por ejemplo hay partículas de óxido de hierro para imagen por resonancia que están circulando en sangre a lo mejor estoy hablando de animales dos horas circulando y se están dando señal durante dos horas al final terminan en el hígado o en los riñones depende de o en la vejiga dependiendo del tamaño que tengan pero están circulando mucho tiempo digamos que conseguimos engañar mucho tiempo al sistema inmune en cuanto a lo de dirigirlas que es un término que solemos utilizar pero que lleva confusión claramente porque si tú le pones un anticuerpo a una nanopartícula o bueno aunque no sea una nanopartícula a un fármaco tú no diriges nada realmente ahí lo que tienes que hacer es yo siempre me gusta más que dirigir de pescar porque lo que ocurre ahí es que tú tienes un anticuerpo en la superficie de la partícula y quieres que circule por todas partes de manera que si circula por todas partes tarde o temprano va a encontrar o se va a encontrar con el sitio donde tiene el receptor al que tiene que unirse pum y se une pero no es que le estemos añadiendo un componente inteligente digamos no se dirige nada se inyecta se reparte por todas partes y en algunos sitios se quedan pegadas idealmente donde está el tumor para entenderlos y en otros sitios no se quedan pegadas ¿vale? o sea que realmente es como si salimos a pescar ¿no? tiene un gancho un receptor que solo va a engarzar con una molécula determinada que es la que se quiere detectar y solamente en los lugares donde está esa molécula es donde realmente va a cumplir con su cometido eso y si esa molécula pertenece a una célula cancerosa entonces solamente pescará ahí donde está el cáncer claro se funcionaliza por ejemplo con un péptido con un anticuerpo con la biomolécula que sea que se va a unir a un por ejemplo un receptor de membrana que está más expresado que hay más en células tumorales que en células sanas de forma que la acumulación sea mayor allí donde quieres llevar el diagnóstico o el tratamiento bien o sea que esas partículas si no se pueden dirigir si se puede saber dónde dónde van a ser capturadas y de alguna manera diseñarlas para que sean capturadas donde queremos eso esa es la opción pero cuando cuando se inyectan las nanopartículas en el cuerpo pueden tener también reacciones de tipo tóxico ¿no? ¿puede ocurrir algo de eso? sí claro que puede ocurrir por eso aunque se intenta minimizar el uso evidentemente por eso es indispensable a día de hoy el uso de modelos animales porque todo ese tipo de cosas se pueden ver antes de que de que lleguemos humanos entonces de nuevo la variedad de materiales hace que la variedad de situaciones sea muchísima pero cosas con las que se juega es por ejemplo con la velocidad de inyección no es lo mismo inyectar lo que se llama un bolo que es si tienes una jeringa con 100 microlitros de nanopartículas pum inyectarlas todas de golpe que a veces se hace y a veces no supone ningún problema si son partículas que pueden suponer un problema lo que se hace es lo que se llama una infusión lenta o sea inyectarlas de forma muy lenta para minimizar esa posible reacción por ejemplo había partículas aprobadas para su uso en resonancia que ahora ya no se usan pero hace 10-15 años estaban en uso se sabía que si se inyectaban de forma muy rápida se acumulaban y provocaban dolores de espalda entonces para minimizar eso se inyectaban de forma muy muy lenta y entonces no había ningún problema entonces digamos que hay un montón de variables con los que se puede jugar para minimizar esos problemas la primera es la dosis claro la concentración de partículas que inyectes que sea mayor como están recubiertas el tamaño en qué tipo de disolución en qué tipo de tampón se inyectan y la velocidad de inyección en fin que hay un mundo claro hace un momento mencionaste una palabra hipertermia ¿qué quieres decir con eso? hipertermia es una de las principales aplicaciones de las partículas de óxido de hierro bueno también las de oro se pueden utilizar para eso hipertermia significa calentar básicamente entonces en este caso de lo que hablamos es de hipertermia magnética es de calentar algo utilizando un campo magnético entonces ¿cuál es la idea detrás de este ensayo clínico? hay varios ensayos clínicos con esta aproximación tú administras nanopartículas de óxido de hierro que de nuevo se acumulan son pescadas de forma preferencial en un tumor entonces tienes el tumor decorado como si fuera un pudin de pasas decorado con nanopartículas de óxido de hierro esas partículas son magnéticas entonces si aplicas desde fuera un campo magnético que cambie constantemente de dirección digamos diciéndolo de forma tonta esas partículas empiezan a bailar de arriba a abajo y ese baile siguiendo la orientación del campo magnético ese baile de las partículas genera un calor como están acumuladas preferencialmente donde está el tumor calientan más a las células tumulares las cuales además creo que son algo más sensibles a la temperatura que las células normales pero en cualquier caso lo que estás consiguiendo es un calor local allí donde están las células tumorales ese calor local se puede incluso modular la temperatura puedes llevar a temperaturas en las que maten directamente a la célula tumoral puedes llevar a temperaturas que digamos que permeabilicen el tumor y permitan que un agente de quimioterapia de los tradicionales penetre mejor en el tumor que a veces es el problema que tienen los agentes quimioterapéuticos hay una variedad de opciones pero lo que se basa es en calentar el tumor y se calienta gracias al campo magnético externo y al final si las partículas bailan es porque están en la escala nanométrica y tienen esas propiedades magnéticas que hablábamos al principio claro el inconveniente que tiene ese es que cuando aplicas el campo magnético las calienta todas las que están en el tumor y las que no claro lo que se hace es por ejemplo si tú inyectas unas partículas y se acumulan lo normal es que se acumulen en el tumor un porcentaje a veces es demasiado pequeño si hay suficientes partículas vas a tener en el tumor y en el hígado lo que haces es aplicar el campo magnético solo donde sabes que está el tumor no a todo el cuerpo o no por supuesto al hígado que el hígado va a tener partículas magnéticas entonces se trata de maximizar la aplicación local de ese calor por lo que veo la cantidad de aplicaciones posibles es muy grande pero vamos a mirar un poco al futuro que también comentas eso en el libro ¿qué se espera de la nanomedicina en un futuro? Sí a ver hay muchas cosas y además como comentó el libro hay tres grandes vías digamos de aplicación de las nanopartículas diagnóstico in vitro diagnóstico en vivo y terapia en vivo y cada uno tiene sus sus requerimientos si hubiera una cosa digamos con la que yo tuviera una varita mágica y quisiera solucionar para el futuro es ese porcentaje del que hablamos de acumulación depende de la patología hay patologías en las que es más fácil que se acumulen las partículas que otra en cáncer que la nanomedicina está íntimamente relacionada con el cáncer muchos de los tratamientos que se han propuesto han fracasado por la poca cantidad de partículas que llegan al tumor o por la poca penetración en el estroma esta especie de matriz que rodea al tumor que lo protegen entre comillas por lo difícil que es que esas nanopartículas penetren en el tumor entonces cosas en las que tiene que trabajar la nanomedicina pues eso sí me tengo que quedar con una en mejorar en aumentar el porcentaje de esas partículas que alcanzan la zona de interés volvemos a hablar entonces de teledirigir de alguna manera esas partículas ¿no? exacto sí hay por ejemplo algo en lo que nosotros estamos interesados y que hay hay varios grupos también trabajando es utilizar la química biortogonal que de hecho le han dado el premio Nobel el último premio Nobel Carol Invertochi se basa en esto en la química biortogonal que es un tipo de química que te permite dirigir mejor no es específico de nanomedicina es una química que se puede aplicar a todo pero que o aplicado a nanopartículas puede suponer un cambio importante en ese porcentaje de nanopartículas que llegan a la zona de la patología a mí me gustaría antes de terminar aparte de que bueno recomendamos por supuesto este libro recuerdo el título se llama La nanomedicina y está editado en la colección que sabemos de del CSIC aparte de eso también queremos hablar de ti de tu grupo de trabajo eres director del grupo de nanomedicina e imagen molecular en el instituto de química médica háblanos un poco de ese grupo y del trabajo que hacéis ahí sí bueno el grupo llevamos en el CSIC ya casi ya casi 5 años el grupo tiene dos líneas grandes de trabajo la histórica digamos la que hemos desarrollado siempre que es la imagen molecular yo he escrito un libro de nanomedicina pero a mí la imagen molecular me gusta tanto o más que la nanomedicina es el desarrollar compuestos químicos que te permitan llevar a cabo un diagnóstico por imagen molecular en concreto usamos sobre todo nanopartículas aunque no solo nanopartículas pero principalmente nanopartículas para que te proporcionen una señal en esas técnicas de imagen en concreto nosotros estamos interesados en patologías cardiovasculares y neurovasculares todos nuestros proyectos hasta ahora se basan en diagnosticar mejor la aterosclerosis que es una enfermedad silenciosa que no te enteras que la tienes hasta que no te lleva al hospital y te suele llevar por infartos de miocardio ictus depende entonces desarrollar técnicas de imagen molecular que te permitan detectar esa aterosclerosis cuando es incipiente cuando todavía se puede hacer algo en ese mismo sentido también tenemos proyectos para diagnosticar cuanto antes la componente vascular de Alzheimer que se sabe que existe que está demostrado que existe colaboradoras que tenemos en la Fundación Gemini Díaz y en el CENIC tienen esos modelos de Alzheimer pues aplicar técnicas de imagen para detectar esa enfermedad lo antes posible porque en principio ahí hablamos de placas que aparecen o se acumulan en ciertos lugares del cerebro y os interesa saber dónde están esas placas claro pero antes incluso que las placas de Tamiloide y todo lo que digamos se conoce más del Alzheimer lo que han demostrado estas investigadoras y otros en el mundo es que existe un estado de protrombosis digamos antes de que empiece el Alzheimer microtrombos que son imposibles de detectar a día de hoy en vivo pues eso es lo que estamos intentando detectar nosotros en vivo con técnicas de imagen esos microtrombos que parece que es lo que da lugar luego a todo lo que se conoce más digamos de Alzheimer o sea que serviría para prevenir claro sería para un diagnóstico temprano y tomar medidas preventivas pues lo antes posible y la otra línea de investigación cuál es la otra la otra línea del grupo digamos es utilizar las partículas lipídicas de las que hablábamos antes esa línea la lleva Ana González que es una una inversora senior que está en el grupo y que se basa en luchar contra bacterias resistentes a fármacos lo que hacemos es utilizar partículas lipídicas que van contra la biopelícula el biofilm que es una es una matriz que forman estas bacterias para protegerse para evitar ser atacadas entonces las nanopartículas que nosotros diseñamos van a destruir esa biopelícula para que luego el sistema inmune se pueda hacer cargo de las bacterias pero lo primero es eliminarles esa coraza que las protege nosotros utilizamos nanopartículas lipídicas que las cargamos con diferentes compuestos para disolver digamos ese biofilm o sea que esas nanopartículas las cargáis con unos compuestos que reaccionan con esa con esa especie de cubierta ¿no? de protección eso es se acumulan ahí impiden que se forme o una vez que está formado lo disuelven para que luego el sistema inmune pueda 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 atacarlas nos centramos en bacterias las que están en la lista de bacterias con más problemáticas en un futuro inminente porque son resistentes a la mayoría de antibióticos que tenemos pues para intentar desarrollar terapias que se llaman terapias antivirulencia o sea terapias que no promueven la aparición de resistencia por parte de las bacterias ya que no atacan directamente a las bacterias sino al escudo que las defiende pero eso significa que cada tipo de bacterias tiene su propio escudo y hay que diseñar entonces la nanopartícula específica para esa bacteria pues más o menos por ejemplo nosotros trabajamos en colaboración con Juncal Garmendia que es una investigadora del CSIC que está en Pamplona trabajamos con varias bacterias a hemófilos influenza pseudomonas aeruginosa cinetobacter baumaní que son tres de las bacterias que están en esa lista de bacterias peligrosas pero luego hay muchísimas más bacterias y hay que ir probando que funciona en cada una de ellas no por el hecho de que funcione con una y significa que va a funcionar con las otras ahí está la complicación ahí está ahí está lo difícil ¿no? muy bien y ya para terminar háblame un poco de ti o sea como digo siempre nos escuchan estudiantes y muchos de ellos toman digamos nota de vuestro ejemplo ¿no? de cómo habéis llegado ahí y a lo mejor ellos se quieren dedicar también a la investigación sea en este campo o en otro cuéntame un poco cómo ha sido tu historia y cómo llegaste a estudiar este campo en concreto yo estudié química en la Cumplutense de Madrid y luego hice el doctorado en química en química orgánica cuando acabé el doctorado pues como siempre hay una etapa postdoctoral yo en mi caso me fui al Imperial College en Londres estuve allí algo más de dos años una etapa que recomiendo a todos los que nos estén escuchando y después de eso pues el largo proceso de volver a España y conseguir una plaza estable yo estuve 8 años en el CENIC en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares que es donde me formé en temas de imagen para aterosclerosis que comentábamos antes y bueno después de un proceso en el que básicamente lo que tienes que hacer es publicar vivimos en la ciencia el famoso publicar o morir hay que publicar mucho para luego poder conseguir una plaza y terminé consiguiendo una plaza aquí en el CSIC en el Instituto de Química Médica así que es un poco ese es un poco el resumen de mi etapa pero esa conexión entre la química y la medicina ¿cómo fue? sí en mi etapa postdoctoral al fin y al cabo lo que decía si alguien le interesa en la nanomedicina la nanomedicina es altamente interdisciplinar y se puede llegar desde muchas vías hay gente haciendo nanomedicina hay químicos físicos biólogos biotecnólogos médicos hay un montón de campos que al final confluyen todos a la nanomedicina la nanomedicina se la puede abordar de diferentes formas los físicos que caracterizan las propiedades de los nanomateriales los químicos que los producen los biomédicos que al final los terminan aplicando con lo cual si le intereses en la nanomedicina hay múltiples rutas que pueden llevar a ese campo viene muy bien eso que dices porque muchas veces cuando se está estudiando una carrera uno se enfoca a lo que está viendo cada día esas asignaturas que tiene que aprobar y pierde de vista la cantidad inmensa de aplicaciones que puede tener luego en el mundo real y muchas veces deberíamos hablar más de esa diversidad de aplicaciones que centrarnos tanto en aprender esa formulita que es preciosa pero que parece que se acaba el mundo ahí ¿no? Sí, sí está claro y bueno esto pasa en la nanomedicina y no conozco un campo que no sea así al que se pueda llegar bueno si es astrofísico pues a lo mejor no sé hay aplicaciones que hay carreras que no pero estamos hablando de imagen de nanomedicina de un montón de desarrollo de biomateriales pues se me ocurren decenas de carreras tradicionales digamos que te permiten llegar luego a ese campo de trabajo muy bien pues no sé he intentado digamos preguntar más o menos lo que tenía por aquí apuntado pero siempre se me puede olvidar algo ¿quieres decir alguna cosa más antes de despedirnos? que se me haya quedado ahí no que muchas gracias por el interés que es un campo que evidentemente el libro es un libro de divulgación chiquitito que es si alguien está interesado es el aperitivo a todo un mundo que hay detrás de esas de esas pocas páginas que tenemos en el libro sí desde luego y además en ese libro que además comienza al principio mencionando a un físico a Richard Feynman que fue digamos quien quien hizo esa pregunta ¿no? de qué pasaría si el paciente se pudiera tragar al cirujano ¿no? el padre conceptual al menos del onano de acuerdo pues aquí nos despedimos entonces muchísimas gracias por participar por estas magníficas explicaciones y te pedimos que vuelvas que vuelvas a hablar y a seguir ilustrándonos sobre nanomedicina y sobre tus investigaciones en un futuro muchas gracias muchas gracias a ti y nada cuando queráis pues hemos hablado con Fernando Herranz Rabanal hemos dicho que es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Grupo de Nanomedicina e Imagen Molecular del Instituto de Química Médica y como siempre antes de despedirnos tengo que recordaros que hablando con científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones es nuestra única fuente de ingresos así que si escuchas nuestros programas si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas ánimo únete visita cienciaes.com pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen ya sea a través de patreon.com barra cienciaes a través de paypal por transferencia o haciéndote fan a través de ibox gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia han escuchado ustedes hablando con científicos con ángel rodríguez lozano cienciaes.com ciencia para escuchar